22 balas y es que nunca me gustó andarle batallando le debo al chino sus enseñanzas quien dice el dicho que el agua mansa este cuidado aunque ande en calma nos la rifamos cuando se ataca vamos ahí cabrón esto chico hace poquito entramos de lleno al negocio es por trabajo no por moda no por ocio la seriedad en cualquier cosa es lo primero siempre se trunfa si se tiene la experiencia y también te sobran huevos un día en la sierra nos paniqueamos hay alegría como olvidárselo pensamos que ese venía el gobierno pero por suerte de los nuestros la mente andando en el negocio te traiciona y si andas en terreno flojo no te atoras como venado siempre hay que estar bien alerta